púscate a otra, yo no lo haré entonces lee mis labios, yo no lo haré ¡Soy buena! No te ayudaré, no te ayudaré a hacerme daño. Ay, Meg, ¿cómo puedes decirte tanto como un tonto? Él es diferente, es tierno, es honesto, yo mamá, hacerme daño. No, no, hazte más, Su Alteza, no puedes vencerle, él no tiene habilidades. Es como uno.